¡Vamos! Cerrada derecha. Cerrada izquierda. Larga. Muro fuera. Izquierda 6. Cerrada derecha. Larga. Vaya. Fuera. Derecha 6. ¡Buen sector! Cerrada izquierda. Larga. Muro fuera. Derecha 6. Izquierda 5. Derecha 6. Larga. Derecha 4. Muy larga. ¡Golpemos a estar delante! Izquierda 4. 40. Cima. Derecha 5. En... Izquierda 4. Izquierda 3. Por el puente. 300. ¡Buen tiempo! Izquierda 5. ¡Buen tiempo! ¡Cima! Derecha 3. Estrecho. Trasposte. Derecha 2. ¡Acia! Izquierda 2. Izquierda 3. Derecha 3. Derecha 3. Por el puente. Apunto el final. ¡Nos hemos dado! Creo que puedes hacerlo mucho mejor.